Bueno, buenas tardes, y en nombre del Comité de Solidaridad Interpueblos, muchas gracias a todos por venir. Esta charla de hoy va a ser un acto que también hay mañana, que imagino que ya os ha llegado. Lo estamos haciendo en conmemoración del Día de la Tierra Palestina, que desde hace ya muchos años se celebra, se conmemora. El 30 de marzo del 76 la sociedad palestina organizó una huelga general en protesta por el robo de tierras que el Estado israelí estaba llevando a cabo, y además en ese caso hubo el asesinato de siete jóvenes. A partir de ese momento es como un día emblemático para los palestinos. Una de los actos que se celebran, que se suele hacer, es plantar un olivo, algo que hace bastantes años y nosotros hicimos aquí en el parque del Día del Carmen, que es donde mañana se hace el segundo acto. Y luego hoy lo que queríamos hacer era, bueno, ha venido Sandra Barrilaro, que ya es la segunda vez que viene a Cantabria para realizar alguna actividad con Palestina, porque ella ha participado el año pasado en Mujeres Humbo a Gaza. La Flotilla de la Libertad es un proyecto que ya lleva como cinco o seis años en protesta por el bloqueo que Israel hace a la franja de Gaza, entonces ya se han enviado varios barcos con ayuda, hay una parte de ayuda, pero hay una parte de denuncia internacional hacia ese bloqueo ilegal que el Estado de Israel realiza contra Gaza. En todos los casos, la Armada de Israel ha impedido la llegada de los barcos a su destino y el año pasado, pues también. Y bueno, pues Sandra estaba el año pasado en algo muy especial porque era de mujeres, exclusivamente de mujeres, y bueno, ahora nos lo va a contar. Bueno, buenas tardes. Bueno, y como ha dicho Rosa, la Flotilla de la Libertad lleva desde el año 2010 realizando navegaciones con diferentes barcos por el Mediterráneo hacia Gaza, con la intención de llevar ayuda humanitaria en algún momento dado, llevar materiales para la reconstrucción de Gaza, como cemento, alimentos, medicinas, pero sobre todo con la intención de denunciar el bloqueo ilegal de la franja de Gaza y con intención de romper ese bloqueo. En el 2010, la Flotilla de la Libertad es una coalición internacional, la que participan diferentes países, es una coalición de personas particulares, que se han unido, no hay ninguna institución, ninguna organización detrás, simplemente se organizan estas flotillas. En el 2010 fue la primera flotilla, había mucho empuje y navegaron muchos barcos, diferentes nacionalidades por el Mediterráneo, y uno de los barcos, un barco de gran calado, el Mavi Mármara, un barco turco, fundamentalmente con personas turcas, en la que iban unos 500 pasajeros, fue asaltado violentamente por el ejército israelí en aguas internacionales. En ese momento mataron a nueve personas, otra persona quedó en coma, que murió dos años después, y hubo unos 50 heridos de diferente consideración. En ese barco, como en el nuestro, y en casi todas las flotillas, iba por ejemplo a Mangel un premio Nobel, muchas parlamentarias, parlamentarios, o sea, gente de renombre. Entonces, la primera acción fue el Mavi Mármara, a partir del 2010, todos los años, salvo el 2013, se han enviado flotillas, todas las flotillas han sido atacadas salvajemente, en todas las flotillas se ha habido heridos. En el 2014, la intención, el intento de romper ese bloqueo ilegal de la Franja de Gaza, se intentó hacer a la inversa, se armó un barco, el Arca de Gaza, en el puerto de Gaza, y se pretendía romper el bloqueo en el sentido inverso, que saliera un barco con productos gazatíes, verduras, frutas y demás, para poder navegar por el Mediterráneo. Casualmente, en la última salvajada masiva sobre la Franja de Gaza, en el verano del 2014, uno de los misiles destrozó el Arca. Estas flotillas, claro, a lo largo de los años, bueno, lleva muchísimo trabajo, mucha organización detrás, mucha gente en todo el mundo, a lo largo de los años los recursos han ido disminuyendo, ¿no? Y las flotillas cada vez son con barcos más pequeños y demás. El año pasado se decidió que la acción, la flotilla del 2016, iba a ser un barco de mujeres, porque las mujeres somos algo más de la mitad de la población del mundo, tenemos mucho que decir, y además se quería enviar un mensaje de solidaridad, de paz, de esperanza, a la Franja de Gaza en general, a hombres y mujeres, a la Palestina ocupada, pero se quería centrar también en las mujeres palestinas, las mujeres de Gaza, que son un poco el soporte de esa sociedad, ¿no? Son las que mantienen un día a día y que de alguna forma con ese cuidado de las familias, aunque trabajen fuera y mil cosas, pero el mantener esa familia cuidada y demás en una sociedad donde el núcleo familiar es tan importante, son un poco el sostén de que esa sociedad no enloquezca con esa situación, ¿no? Entonces se quería mandar ese mensaje a las hermanas de Gaza, ¿no? Por eso se armó un barco de mujeres, un velero pequeñito, 15 metros, bueno, en principio iban a ser dos veleros, el Amal, que es Esperanza en árabe, y el Saituna en oliva, que partieron desde Barcelona con un grupo de mujeres, en el Amal iban 12 mujeres, en el Saituna 13 mujeres, la intención era que ambos veleros navegasen por el Mediterráneo, desde Barcelona hasta Gaza. Al poco de salir de Barcelona, a las dos horas o así el Amal tuvo problemas mecánicos, tuvo que volver. El Saituna llegó a Hacho con un primer pasaje de mujeres, en la que iban parlamentarias, médicos, una premio Nobel de la Paz, Morema Ward, luego se habla de Deya, bueno, mujeres de los cinco continentes. En una primera etapa hasta Hacho, ahí se cambiaban un poco las pasajeras, porque éramos muchas mujeres de todo el mundo que queríamos participar en esta misión. De Hacho se hizo una segunda travesía hasta Sicilia, hasta Messina, con otras pasajeras, y ya en Messina, de allí partía el trayecto final, desde Messina hasta Gaza. De Barcelona a Messina, unas 700 millas náuticas, y de Messina a Gaza, mil millas náuticas. Bueno, yo tuve la suerte de ser una de las 13 mujeres que pudo hacer esa travesía final, al final solo partió el Saituna, esa travesía final hasta Gaza. He de decir que, bueno, tanto en Barcelona como en Hacho, y especialmente en Messina, que yo lo viví más directamente, los recibimientos de autoridades y demás, a la Ada Colau, o el equipo de ayuntamiento de Hacho, y en Messina fue increíble, han apoyado muchísimo. Se han permitido unos atraques gratuitos, que sabéis que los atraques son carísimos, hemos habido muchísimo apoyo en ese sentido. En Messina estamos, eso, 50, 60 mujeres, no sé cuántas de todo el mundo, preparándonos para hacer ese viaje final. Tuvimos un entrenamiento, antes de hacer la selección, todas las mujeres, un entrenamiento de resistencia no violenta, porque sabíamos que aquello, a no ser que ocurrese algo muy extraordinario, empezamos una navegación que sabes que al otro lado te está esperando la armada israelí para asaltarte, y con asaltos violentos hasta la fecha. Entonces, en principio, desde luego ninguna queríamos vivir algo violento, el equipo de la flotilla de la libertad tampoco quería que ocurriese nada, y bueno, teníamos que estar preparadas. El alcalde de Messina, que es un personaje fantástico, un pacifista maravilloso, nos dejó a disposición de la flotilla durante varios días, y además nos estuvo acompañando todos los días el ayuntamiento de Messina. Es un edificio inmenso, y ahí pudimos hacer toda la preparación. Se hizo un simulacro de asalto violento, que por parte de gente que había estado en el Mavi Mármara y en otros asaltos violentos, y ahí realmente todas las mujeres entramos, y fue una toma de contacto, porque nos metimos en ello, muy potente. Entre otras cosas, porque estaba entre el grupo de mujeres que quería embarcar, estaba una mujer turca, viuda de uno de los asesinados en el Mavi Mármara, que además ella estuvo en el Mavi Mármara, y ella en ese momento, bueno, pues parece ser que en estos años no había sido capaz de revivir, o de hacer ese duelo, esta historia, y ahí hubo un momento muy intenso, muy intenso para ella, por supuesto, y para el resto, ¿no? Bueno, pues tuvimos esa formación, ese prepararse, y ahí, bueno, pues hubo un momento que había que decidir qué mujeres íbamos, había tres de plazas, tres tenían que ser de tripulantes, una capitana y dos marineras, y el resto, bueno, pues se hizo una selección de diferentes maneras. De tal forma que en ese trayecto final íbamos, aparte de la capitana y las dos marineras, éramos en total 13 mujeres de 14 nacionalidades de los cinco continentes. Había una parlamentaria argelina, una parlamentaria de Suecia, una parlamentaria australiana de Maori, había una médico malaya, a ver si me acuerde de todo, una ex coronel del ejército americano, Amright, 70 años, ella participaba en casi todas las flotillas, una mujer increíble, bueno, de estas que hace asaltos a la Casa Blanca y demás, ¿no?, con 70 años. Está Maury Madwar, también 72 años, irlandesa del norte, premio Nobel de la paz. Bueno, había ahí una, bueno, un equipo humano importante y maravilloso, realmente, ¿no? Bueno, pues así salimos con esa intención, primero romper el bloqueo de Gaza. Nuestra intención era llegar a Gaza, llegar al puerto de Gaza y llegar a las playas de Gaza y por lo menos llamar la atención del mundo entero de lo que está ocurriendo en Gaza. En Gaza, unos pocos días después de volver, las mujeres de la flotilla, nació el habitante número 2 millones en 360 kilómetros cuadrados, un espacio muy pequeño, se dice que es la mayor densidad del mundo, de población. Una franja de Gaza que existe, un informe de Naciones Unidas, que ya dice que en el 2020, a la vuelta de la esquina, es inhabitable Gaza, es inhabitable, porque no va a haber recursos de acuíferos, hay problemas de electricidad, cortado por los israelíes, evidentemente, hay una superpoblación, bueno, inhabitable la franja de Gaza. Y está olvidada, está olvidada Gaza, sobre todo con Palestina general, con lo que está ocurriendo con los países alrededor, con lo que está ocurriendo en Siria, los refugiados, Gaza ha quedado totalmente olvidada y son 10 años de bloqueo, de bloqueo de personas y mercancías por tierra, mar y aire. Es una barbaridad, es un castigo colectivo que va en contra de las convenciones de Ginebra, es ilegal ante la ley internacional. Y se permite, y se permite, se permite a Israel que ejerza ese castigo colectivo de cara al mundo. Europa manda periódicamente ayuda humanitaria, pero para mantener la situación. Por ejemplo, el aeropuerto de Gaza, el moderno aeropuerto de Gaza fue bombardeado en uno de los ataques israelíes y parte de esa construcción, la tercera parte, fue pagada con la cooperación española y los gobiernos, los diferentes gobiernos de este país nunca jamás han reclamado nada. Y eso es lo que se repite constantemente, hay una impunidad de Israel y está ejerciendo eso, un castigo colectivo. Bueno, el caso es que salimos a finales de septiembre, en ese trayecto final, con este mensaje. Nosotras no éramos las protagonistas de esta acción, sino simplemente las mensajeras. Salimos en un día precioso, yo que soy fotógrafa, claro, decía, una mañana con una luz maravillosa, y bueno, fue un momento de despedida del resto de las mujeres y el resto del equipo muy emotivo, muy emocionante y bueno, y ahí partimos, ¿no? La primera o segunda noche es que yo tengo un poco ya de lío, tuvimos una, creo que fue la primera noche, sí, una tormenta muy potente, es un velero pequeñito, un velerín en medio del océano, una importante tormenta y se rompió un cable del mástil, fue un momento así un poco de angustia, todas estábamos calladitas y tal, pero con un susto, yo pensé que se había partido el mástil y que íbamos a pique, ¿no? Por el ruido en la noche y demás. Bueno, pero teníamos que continuar la navegación. La mañana siguiente nosotras ya estábamos bordeando la costa sur de Creta y necesitábamos reparar ese cable del mástil, pero no podíamos recalar en ningún puerto griego porque una de las flotillas en el 2012, creo que fue, que se concentró toda en Grecia para salir desde Grecia, todos los barcos juntos, el gobierno griego hizo el trabajo sucio de Israel y, bueno, hubo sabotajes del Mossad a algunos de los barcos y se impidió la salida de la flotilla. Entonces, no podíamos recalar ningún puerto por temor a que no nos dejasen continuar. Nos pusimos, bueno, la flotilla porque, claro, nosotras éramos 13 mujeres pero detrás hay lo que llamábamos nosotras la marinería de tierra, ¿no? Un montón de gente trabajando, que llevaba años trabajando en esto y con muchísimo apoyo detrás. Si no, esta navegación hubiera sido absolutamente imposible hacerla, ¿no? Entonces, en el momento que ocurrió eso se movilizó todo. Hay un grupo potente en Grecia que otros años ha participado en las flotillas, este año aún no participaba pero gente muy activa que en cuanto la flotilla se puso en contacto con ellos con el problema que había dijeron no os preocupéis nosotros vamos con un equipo humano a reparar este cable. Y así fue. Quedamos durante la mañana del tercer día nosotros habíamos quedado acordado un punto cerca de la costa de Creta encontrarnos allí y efectivamente allí por la mañana temprano vimos un punto allí en la lejanía que según nos íbamos acercando era un pequeño barco bueno han aparecido unas imágenes con un montón de gente hombres y mujeres encima con unas banderas palestinas y allí venían a ayudar ¿no? a reparar. Fue un momento muy intenso también muy emotivo porque venían ellos emocionados nosotros también y bueno pasaron unas cuantas personas al barco saltaron y estuvieron varias horas arreglando ese cable hasta que lo consiguieron la verdad es que un equipo de especialistas unos profesionales de primera ¿no? y bueno cuando terminaron la reparación empezaron a pasar de su barco a nuestro un montón de bolsas con comida bueno había pasteles cajas de pasteles tartas fruta verdura hasta una ramita de albahaca nos trajeron para nuestros guisos ¿no? fue muy bonito nos dejado un mensaje escrito que nos emocionó muchísimo bueno un momento ese de de solidaridad hace es que he dormido poco bueno sí espérate que han bastado meses ¿no? bueno continuamos la navegación la verdad es que eso nos dio un empujón un ánimo tremendo ¿no? o sea decir bueno hay un montón de gente aquí apoyando apoyando esto bueno por favor no puede ser que me emociones bueno continuamos navegación todos los días o casi todos los días teníamos reuniones entre nosotras a bordo para bueno había que enfrentar ese momento del asalto porque vamos era 99% de posibilidades que íbamos a ser asaltadas y ahí no podía no se podían improvisar muchas cosas no podía ser de cualquier forma nuestra actuación ¿no? entonces bueno teníamos reuniones acordamos la forma de sentarnos en un momento dado acordamos que íbamos a estar tranquilas con las manos bien visibles que iba a hablar sobre una persona bueno había que tener en cuenta que la gente esta que nos iba a asaltar era gente muy joven gente muy joven entre 18 y 22 años que les han dicho que tú eres una terrorista ¿no? entonces cualquier movimiento cualquier cosa puede ser interpretada como una agresión y ahí podía pasar cualquier cosa y en un barco tan pequeño pues imaginaros ¿no? pero gracias a que tuvimos este entrenamiento en Mesina y gracias a hablar entre nosotras ¿no? de bueno de los miedos claro una de las cosas que decíamos decían por favor por favor que no sea de noche porque claro un asalto de día pues te pone muy nerviosa pero de noche ya más si alguien ha visto el asalto al Mavi Mármara hay una película yo cuando la vi me quedé horrorizada hace años cuando la estrenaron porque era tremendo era con helicópteros un ruido bueno muy 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 agresivo muy violento ¿no? y claro nosotras decíamos bueno si encima es de noche pues esto realmente daba miedo ¿no? nosotras salimos con inquietud pero a lo largo de la travesía nos fuimos relajando mucho nos fuimos creando entre nosotras mucha seguridad luego como decía antes hay muchísima gente detrás nuestra apoyando la gente en tierra se estaba ocupando en todos los países de hablar con los gobiernos de hablar con los parlamentos con todo el mundo ¿no? para que pidiesen para pedir nuestro apoyo de hablar con los cuerpos diplomáticos para que estuvieran atentos ¿no? entonces bueno nos llegaban muchos muchísimos mensajes de respaldo nos llegaban mensajes de Patia Smith de Roger Waters de Pink Floyd nos llegaban muchísimos mensajes de tierra teníamos comunicación vía satélite y realmente eso nos fue dando mucha fuerza y mucho ánimo ¿no? o sea todo ese equipo detrás sabiendo que estaban detrás nuestro muchísima gente llevamos a bordo también se me ha olvidado decir entre el equipo de mujeres entre las 13 mujeres iba un grupo un equipo maravilloso de Al Jazeera una cámara una cámara libanesa que vive en Moscú y una mujer marroquí que vive en Londres Mina Harbalu que es como la estrella periodística de de Al Jazeera internacional bueno estas dos mujeres aparte de integrarse estupendamente con con todo el equipo hicieron un trabajo increíble estaban trabajando casi las 24 horas del día porque sí que he de decir que esto no fue una travesía de de turismo para las mujeres estábamos escribiendo mandábamos imágenes mandábamos comunicados estábamos muy muy activas porque esa era la historia ¿no? el el que el llamar la atención del mundo de esa navegación pero no por nosotras ni por la navegación sino por Gaza bueno este equipo de Al Jazeera ya os digo casi 24 horas todos los días hacían varias varias conexiones en directo al mediodía si se podía pero todas las noches porque había mejor cobertura satelital bueno trabajaron hicieron muchísimas entrevistas vídeos bueno y eso también dio bastante bastante visibilidad a la acción ¿no? bueno sí no sé estoy un poco bueno cuéntanos cómo fue el sí bueno el caso es eso que que gracias a todo ese equipo de gente detrás gracias a esos mensajes que nos llegaban íbamos eso empalentonándonos de alguna manera ¿no? ganando seguridad y perdiendo esos miedos ¿no? porque claro dices el asalto a ver si se van a liar a tiros y aquí hay una masacre y bueno el caso es que fuimos eso ganando confianza de tal forma que sabíamos que el noveno día de navegación bueno estábamos navegando 24 horas seguidas con lo que eso significa de que no se podía dormir todo el mundo a la vez no había sitio era un velero muy pequeño no había sitio para dormir todas a la vez no había duchas había que cocinar y había que hacer guardias ¿no? pero sabíamos que el noveno día a eso de las 6 de la mañana entrábamos en las últimas 100 millas de navegación las 100 millas antes de la costa de Gaza y sabíamos por la experiencia de las flotillas anteriores que a partir de ese momento el asalto podía ocurrir en cualquier momento nos levantamos hicimos las guardias correspondientes fue una noche bueno pues de mucho trajín había que preparar muchas cosas y nos levantamos muy temprano a las 5 de la mañana ya estábamos todas en funcionamiento y preparándonos para ese momento ¿no? preparando comidas podía ser un día muy largo muy corto no lo sabíamos cuando iba a ser el asalto pero que iba a ser casi seguro ¿no? pues bueno pues hicimos un gran desayuno había que preparar llevábamos muy poco equipaje en un velero puedes llevar poco y además las acciones anteriores habían confiscado todo toda la ropa de la gente salvo lo que llevaban puesto las mochilas los equipos electrónicos los teléfonos cámaras todo había sido confiscado ¿no? entonces llevábamos muy pocas cosas pero había que preparar había que dejar el barco perfectamente recogido y limpio sin restos de comida porque ese barco como otros iba a ir a puerto y ahí se iba a pudrir porque ahí ha estado el estel un barco histórico un velero de madera y demás pudriéndose y demás entonces había que dejarlo todo preparado y sobre todo teníamos que estar nosotras preparadas bueno una anécdota nos quedaban 60 huevos y tal y los cocimos todos y a la fiesta los huevos por lo que pudiera pasar de tal forma bueno luego los soldados se alucinaban porque no hacíamos más que sacar tapas con huevos cocidos y cocinar de todas formas y colores bueno el caso es que llegaron las 100 millas a las 6 de la mañana efectivamente llegaron las 100 millas bueno fue un día de mucha locura de muchas llamadas de medios de comunicación de todo el mundo continuamente teníamos teléfonos satelitales continuamente había había movimientos llamadas de todas las partes desde Canadá Nueva Zelanda había una mujer de Sudáfrica también bueno era un constante un constante movimiento las comunicaciones con nuestros equipos yo puedo hablar de rumbo a Gaza era también constante no venga que ya como estáis muy pendientes en un momento dado me llegó un correo diciendo que estaban preparadas concentraciones esa tarde en el momento que se avisara que nos habían asaltado en 18 ciudades del Estado Español cuando se dije al resto de las mujeres bueno aquello fue una fiesta teníamos ese día realmente que en principio debía ser un día de nervios fue un día que estábamos muy tranquilas y muy emocional porque los los mensajes de tierra eran constante de ánimo nos llegaron mensajes de Gaza nos decían que llamadas que en Gaza había una fiesta estaba la gente en el puerto bueno por lo que he podido hablar después y con amigos míos estaba allí prácticamente medio Gaza esperándonos había los pescadores habían salido con los barcos a esperarnos estaban cocinando las mujeres como se cocina en Palestina hasta morir había música bueno había una fiesta tremenda en Gaza había muchísima expectación esperándonos yo al llegar a Barajas me enteré que los israelíes habían tirado bombas de sonido allí en la playa y en el puerto para dispersar esa fiesta nos permiten ni eso y que en otras partes de Gaza habían bombardeado es que es de un perverso tremendo bueno pues nos llegaban mensajes continuamente bueno pasamos las 100 millas entramos en las 90 en las 80 y claro desde tierra los equipos decían que ya estáis en las 80 millas nos hicimos una foto con un letrero de 80 millas bueno que nunca se había llegado tan lejos llegamos a las 70 y realmente desde tierra no se lo creían no se lo creían que nos permitieran navegar tan cerca y además no había rastros de la madrina israelí y la verdad es que en ese momento en nosotras empezó a crecer la esperanza de que bueno pues igual yo decía si somos un velero pequeñito si no se va a enterar nadie si somos tres es que nos dejan entrar si total que más da si no se va claro claro y realmente hubo algún momento aunque claro lo tienes lo tienes ahí detrás y sabes que no te lo van a permitir pero si llegó un momento de mucha emoción que pensamos que íbamos a llegar a Gaza y de hecho ya estamos diciendo jolín pues si llegamos a Gaza y luego la vuelta ¿cómo la hacemos? que tenemos que elegir yo tengo que trabajar a mí me están desvelando pero diciendo bueno qué más da no estaba prevista esa posibilidad pero si realmente en nosotras creció creció esa emoción y en tierra es que no se lo creían pasamos las 70 las 60 millas y aquello era increíble no había no había ningún rastro 50 millas y dices no no nos lo podemos creer bueno fue un día muy caloroso muy muy caloroso realmente estábamos claro con cierta tensión y cansadas ¿no? llegamos a las 40 millas 45 40 millas el equipo de Al Jazeera estaba retransmitiendo en directo en ese momento y en ese momento se cayó las comunicaciones dejaron de funcionar los teléfonos la antena satelital todo nos desconectaron claro en ese momento en tierra ya se dio la voz de alarma esto empieza ya y nosotras efectivamente dijimos bueno esto ya empieza esto ya se empieza a poner serio y a los pocos minutos empezamos a ver nosotras íbamos hacia el este y empezamos a ver en el resto de los puntos cardinales unos puntitos que con los prismáticos fuimos viendo que aquello se convertía cada uno de los puntos en una fragata de la armada israelí ¿no? y bueno nosotras continuamos navegando continuamos navegando ellos se iban acercando y en un momento dado a las 40 millas ya se pusieron en contacto con nosotras pasa a las 40 millas es que realmente estábamos ahí estábamos en casa se pusieron en contacto con nosotras por radio en ese momento nos tranquilizó bastante porque el tono que utilizaron no fue muy 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 hostil no fue muy agresivo fue muy serio fue están ustedes a Ituna están entrando en aguas bloqueadas van a hacer una navegación ilegal paren inmediatamente la navegación o aténgase a las consecuencias pero bueno el mensaje era fuerte pero el tono no era excesivamente hostil con lo cual nos relajó bastante nosotras bueno a través de la capitana ya esto se había acordado agradecimos que nos informasen que íbamos hacia aguas bloqueadas pero que no íbamos a detener nuestra navegación nuestra navegación el destino era gaza y que íbamos a continuar volvieron a ponerse en contacto diciendo que bueno que si nos atuviéramos las consecuencias que si no deteníamos inmediatamente la navegación íbamos a ser abordadas pues que muchas gracias nosotras continuamos que nos aborden si quieren y bueno nos avisaron que iban a venir unas Zodiacs y a los pocos minutos por los prismáticos vimos efectivamente dos o tres es que yo ya no sé Zodiacs con cada una con una capacidad de 15 personas cada una con sillas y todo bien armados y se acercaba bueno todas sentadas como habíamos acordado alrededor de una encubierta alrededor de una mesa esperando ese momento ¿no? bueno es la primera vez se acercaron nos trataron de ladies por lo cual nosotras no podíamos creer además venían con Israel aprovechado esta esta ocasión los bombardeos del 2014 no les pasó factura como siempre a nivel de gobiernos ni de sanciones ni nada por el estilo pero sí perdieron mucha credibilidad de la opinión pública de ellos no no ellos cada vez se atrinchera más pero sí la opinión pública mundial entonces aprovecharon esta ocasión para hacer un show para hacer un show porque realmente cuando vimos las Zodiacs además es que ellos venían como del atardecer el sol del atardecer al fondo y se veían y venían chicos y chicas muy jóvenes guapísimos guapísimas con unas gorritas de béisbol sus gafas molonas de sol vestidos de azul y blanco así como no me lo puedo creer nuestro comentario fue no me lo puedo creer menudo show que están montando y efectivamente se acercaron nos trataron de ladies nos advirtieron que nos iban a abordar pero que no nos preocupásemos pero nos abordaron nos abordaron subieron como 25 o 30 personas en el barco un barco tan pequeño efectivamente no fue violento el asalto la primera vez que no ha sido un asalto violento pero sí es cierto que todos ellos y ellas llevaban una cámara aquí o aquí para grabarlo todo nos ofrecieron comida que rehusamos por supuesto nos ofrecieron un médico si necesitábamos dijimos que teníamos una doctora malaya maravillosa que había cuidado muy bien de nosotras que no necesitábamos y bueno cogieron el tomaron el barco permitieron a la capitana seguir navegando ella y bueno se distribuyeron por todo el barco nos tuvieron en cubierta nos pidieron todas cámaras teléfonos y demás la doctora malaya Faucia y yo conseguimos esconder las tarjetas de fotos podemos sacarlas pero bueno el resto de los aparatos cogieron todas las tarjetas hicieron copias revisaron el barco de arriba abajo vinieron con un montón de aparatos no nos permitían ir a la parte de abajo pusieron el barco patas arriba nos preguntaron si teníamos armas y bueno nosotras claro para evitar cualquier cosa hasta habíamos tirado por la borda los cuchillos de cocina no vaya a ser que interpretasen que aquello era algo hostil bueno navegamos con ellos en ese momento bueno fue un fue un asalto fue un acto de piratería porque estábamos en aguas internacionales y no tenían ningún derecho eso es un acto de piratería va en contra la ley internacional marítima contra todo nos secuestraron y nos obligaron a cambiar nuestro rumbo en vez de ir hacia Gaza nos obligaron a ir hacia hacia puerto israelí fueron muchas horas más de navegación unas ocho horas más con esta con esta gente a bordo que registraron absolutamente el barco y nuestras pertenencias de arriba abajo cuando navegábamos hacia puerto israelí se fue haciendo de noche claro porque llegamos a puerto a las doce de la noche y cuando nos acercábamos a la costa pudimos por una parte ver dos plataformas de estación de gas en aguas de Gaza dos plataformas israelíes les están robando hasta el gas una bolsa de gas que han descubierto se la están robando y por otra parte que también fue un momento muy triste porque veíamos la costa de noche entonces cualquiera que haya estado en Gaza hay una central eléctrica en el sur de Israel justo en la frontera con Gaza que tiene dos chimeneas muy altas estás en Gaza y lo ves enseguida y por la noche esas chimeneas estaban iluminadas con lo cual era una referencia muy precisa y veías de las chimeneas hacia el norte hacia la izquierda todo iluminado eso era Israel las dos toda esa zona completamente iluminada hacia el sur que era Gaza que sabías que había dos millones de personas casi allí eran luces salpicadas luces salpicadas era la viva imagen de lo que supone el bloqueo sabemos que en Gaza hay como dos horas diarias de luz y además fluctúa continuamente continuamente una imagen muy gráfica de lo que supone el bloqueo a toda una población fue un momento muy triste para todas porque lo teníamos ahí y ver y que sabíamos que eso que nos habían estado esperando bueno llegamos a Puerto Israelí un gran puerto una entrada muy espectacular aquello entre grandes buques nuestro velero pequeñito había mucha expectación a pesar de ser de noche y allí nos esperaba un gran un gran despliegue un teatro realmente un teatro porque a Israel no hay inmigrantes que vayan o sea ningún inmigrante de la zona se le ocurre ir en patera a Israel vamos a cualquier sitio de la zona menos allí entonces no tenía ningún sentido que nos decían esto es de inmigración una inmensísima carta que nos estaba ahí esperando con gente a patadas un montón de gente y la mitad no sabías qué hacía allí allí estaba inmigración estaba policía estaba ejército había personal sanitario y estaba en Mossad por supuestísimo llegamos a Puerto lo primero que hicieron fueron separarnos a todas ya la la cuestión psicológica de de separarnos una ficha completa nombre apellidos con fotografía registrar una vez más las mochilitas nuestras que ya habían sido registradas a bordo bueno una observación médica a ver si habíamos tenido algún fiebre lo que sea y ya de ahí bueno a cada una nos asignaron un guardaespaldas que no podían respirar lo tenías ahí pegado pero nos desperdigaron a todas nos tenían a todas ahí desperdigadas y ya de ahí nos tuvieron muchas horas muchas horas y ya lo último era el interrogatorio del Mossad ¿no? para eso también estábamos preparadas nosotras habíamos acordado cómo iba a ser que no íbamos a contestar a preguntas algunas quizás y que no íbamos a firmar nada desde luego sin nuestros representantes consulares y sin nuestras abogadas que teníamos asignadas unas abogadas y bueno comenzaron una a una el interrogatorio yo respondí a las primeras dos preguntas solo por fastidiarles ¿no? porque me decían ¿sabe usted que estaba intentando entrar ilegalmente en aguas bloqueadas le dije sí pero yo no reconozco ese bloqueo ese bloqueo es ilegal y yo no he hecho nada malo y la segunda cuestión que nos decía y nos acusaron a cada una de nosotras es de haber entrado ilegalmente a Israel claro que nosotras dijimos no nos habéis secuestrado y nos habéis traído nosotras íbamos a Gaza en ningún momento ni teníamos la intención de venir a Israel comenzaron las presiones bueno yo a la tercera pregunta dije mira no voy a contestar a más comenzaron las presiones si no contestáis a las preguntas si no firmáis la deportación inmediata y un documento en el que reconocéis vuestra culpabilidad de no sé cuántas barbaridades que habíamos cometido contra el Estado de Israel la primera era eso haber entrado ilegalmente si no hacéis esto os llevamos a la cárcel si lo hacéis firmas esto inmediatamente te llevamos a Tel Aviv te montamos en un avión y en pocas horas estás en tu casa claro esto nos lo iban diciendo por separado ¿no? el equipo de Al Jazeera el equipo de Al Jazeera ellos ya se habían acordado con Al Jazeera que firmaban y para casa y a los israelis evidentemente les interesaba tener a a dos de Al Jazeera en una prisión israelí no es muy buena imagen pero bueno ya se había acordado ellas ellas fueron nos trasladaron a todas las mujeres también divididas en furgones de tres o cuatro unos furgones muy claustrofóbicos es justo para sentarte tres o cuatro sitios con una pared metálica ni barras ni nada ni una ventanita así yo creo que fue de los momentos por lo menos para mí no lo he hablado con el resto de las compañeras pero para mí sí fue un momento de decir bueno calma Sandra porque piensas ese furgón un accidente un vuelco bueno respira tranquila y ahí nos trasladaron a la cárcel nos llevaron a la cárcel una cárcel que llegamos como a las cinco de la mañana o sea ya llevábamos veinticuatro horas en danza una cárcel debo decir inmunda inmunda de verdad Israel tiene fama de ser un país moderno y demás la cárcel cutre 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 sucia indecente la comida bueno yo que como bastante fui casi incapaz de comer bueno una cosa muy muy cutre en la cárcel nuevamente registros a nuestras pertenencias nos dejaron afortunadamente volvimos a estar todas mujeres juntas el grupo estábamos muy bien cansadas muy cansadas pero emocionalmente anímicamente estábamos muy 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 compactas y muy fuertes nos metieron en dos celdas en todo el grupo pudimos descansar un par de horas y a las siete de la mañana allá arriba porque ya comenzaban a llegar personal de consulados y embajadas aquí he de decir que gracias a en mi caso gracias a toda la labor que había hecho rumbo a Gaza que se había molestado en hablar con ministro de asuntos exteriores y demás y les habían atendido gracias a esa a esa labor ellos ya me habían avisado por la navegación que tenía una persona de asuntos consulares ya pendiente de mí desde hacía 24 horas desde los últimos días la verdad es que no siempre tienes esa ese servicio de embajadas y consulados no en mi caso y además me enteré que enseguida que había estado el consul en el en el puerto no le habían permitido verme pero había estado llamando toda la noche a la cárcel a ver si estaba bien y demás había dos mujeres que estaban en una situación complicada para ellas era relativamente complicada era la la doctora de Malasia y una parlamentaria argelina porque son dos países que no tienen relaciones con Israel y además una de ellas era parlamentaria Samira realmente estaba estaba asustada entonces le decíamos que bueno no te preocupes porque la flotilla la freedom flotilla ya está detrás no te van a dejar y demás bueno pues a eso a las siete de la mañana ya empezó a llegar personal de consulados y embajadas comenzaron también las presiones para que firmásemos la deportación el reconocimiento el reconocimiento ese de que habíamos hecho esas barbaridades contra Israel no firmamos nada dijimos que no firmamos nada hasta que no tuvieramos nuestras abogadas que la flotilla ya había asignado tres abogadas que vinieron también enseguida nos recomendaron que firmásemos la deportación inmediata porque porque bueno entraban en el Yom Kippur no había vuelos entonces se cerraba Ben Gurion durante tres días y podíamos estar mínimo una semana o más allí pero que en ningún caso firmásemos esa reconociésemos nuestra culpa bueno se acordó se acordó con el personal de la cárcel el ejército y demás que efectivamente firmamos la deportación y tuvimos un juicio rápido todas en la cárcel por esas acusaciones estamos pendiente de ello porque bueno en principio lo más lo más complicado para la mayoría es que en 10 años no podemos entrar a Palestina porque no podemos entrar a Israel porque claro pero para entrar a Palestina tienes que entrar a Israel eso es lo más complicado estamos pendientes de esa resolución de ese juicio las abogadas fueron fantásticas porque claro la primera acusación se caía por su propio peso las habéis secuestrado y las habéis traído y bueno acordamos que bien que firmamos la deportación con la condición de que a todas las mujeres nos deportase al país de origen porque había gente de Australia te pueden dejar en Singapur por ahí tirada o Sudáfrica o Estados Unidos te pueden dejar en cualquier país intermedio un aeropuerto y ahí te las ven todas ¿no? acordábamos que firmamos y a todas nos deportaban a nuestro país de origen y además en un plazo de unas horas a todas nada que alguna dentro de tres días no y bueno como Israel no le interesaba tenernos a nosotras no quería ruido mediático se querían deshacer de nosotras muy rápidamente bueno aceptaron esas condiciones nos llevaron a un por la noche a un centro de deportación y de allí nos fueron nos fueron enviando a nuestras a nuestros países de origen esto era ya el viernes por la noche de tal forma que el sábado ya la flotilla nos avisó a todas que todas el sábado por la tarde ya estábamos ya estábamos en casa bueno nosotras nosotras eso fue una cosa de unas horas unos días enseguida estábamos todas en casa pero en Gaza en Gaza sigue existiendo el bloqueo ¿no? como decía antes las protagonistas de esta historia no éramos nosotras nosotras seamos simplemente las mensajeras llevando ese mensaje las portadoras de ese mensaje de paz de esperanza a la gente de Gaza ¿no? decirles que el mundo y las mujeres ¿no? el mundo no se ha olvidado de Gaza a pesar de que de que parezca que sí un mensaje de esperanza de que el mundo no se ha olvidado no se ha olvidado de ellas y eso es claro en Gaza queda esa situación nosotras volvimos a casa y estábamos enseguida con nuestras familias y volvíamos a nuestro a nuestra vida de día a día ¿no? ¿el barco? ¿se lo quedaron? sí ¿quién me ha preguntado? ¿dónde es? es que no te veo sí el barco está eso está en juicio como está en juicio el resto de los barcos el Estel no todavía no el Marían el el Estel y demás están allí el Estel que es un barco noruego sueco histórico que debe tener casi 100 años un barco precioso se está pudriendo se está pudriendo porque además lo hacen lo hacen a posta y bueno se está se está en juicio pero como se está en juicio por ejemplo se está en juicio y se está reclamando las las pertenencias personales de 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 los otros asaltos es la primera vez que a nosotros se nos ha devuelto todo todo se ha devuelto han hecho copias evidentemente de las de las tarjetas pero la mayoría eran tarjetas para el viaje o fueron cosas por la borda antes de que lo confiesen pero es la primera vez que nos han devuelto nuestras pertenencias personales pero ahí hay cosas pertenencias cámaras antenas satelitales equipos profesionales de cine y demás que eso lo tienen todavía bueno lo que nos hicieron a nosotras y lo que han hecho en otras ocasiones es un acto de piratería y eso es pero ¿están en juicio en los tribunales israelíes? ¿o dónde están? están los tribunales israelíes con lo cual ya sabemos cómo se hace esta ¿los a vosotras fueron exhaustivos? en algunos casos sí al llegar a puerto algunas no todas algunas sí las hicieron desnudarse no es mi caso por ejemplo en unos sitios discretos y demás algunas sí que llegaron a hacerlas desnudarse a mí por ejemplo no en el aeropuerto también bueno es que pasamos registros exhaustivos yo claro yo estoy feliz porque conseguí sacar las dos tarjetas con fotos y Faucia la doctora Maraya también que dices bueno se la ha musculado a pesar de en la cárcel nos volvieron a registrar todo y en el aeropuerto otra vez más o sea calzado el pelo todo en algunos casos algunas también en el aeropuerto las hicieron bajarse los pantalones y demás sí pero el material sería lo que son las mochilas y demás sí sí bueno tenéis alguna referencia sobre cómo trataron los medios de comunicación en España no 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 en España el asunto es que esta es una de las cosas claro con Palestina pero no solo en España sino en la inmensa mayoría de los países ¿no? es el juego que se le hace yo al llegar al aeropuerto de Barajas lo dije muy claramente es la impunidad que tiene Israel pero es la impunidad que se le da a Israel ¿no? entonces los medios de comunicación a mí EFE me llamó en el barco el día anterior al asalto y la mañana del asalto me llamó y cuando llamó EFE les dije al resto de las mujeres jóvenes que ha llamado la mayor agencia de noticias de América Latina y demás esto va a va a salir los medios pues no sale salió muchísimos medios porque yo no pude descansar yo llegué ese viernes por la tarde llegaba cansada y necesitaba descansar y no pude de llamadas continuamente y las siguientes semanas fue una especie de locura muchísimas entrevistas de América Latina me han llamado muchísimo muchísimo y aquí pues medios digitales el diario.es y todo muchísimo los más media no o sea lo que es lo que es alguna gente sí que lo ha visto en televisión ha habido pequeñas referencias en las noticias de la 1 y en Antena 3 porque me lo han dicho oh pues yo me enteré porque oí tu nombre de repente pero flashes realmente para lo que es una ciudadana española que ha sido asaltada por la armada israelí ha sido secuestrada y encarcelada es decir eso yo siempre pongo el ejemplo si ese barco con 13 mujeres de 14 nacionalidades en medio en aguas internacionales hubiera sido asaltada por la armada de cualquier país de la cuenta mediterránea turcos argelinos italianos albaneses franceses españoles como mínimo se monta un incidente diplomático de alto nivel pero aquí no ha pasado nada no ha pasado nada pasando de puntillas ¿no? y así casi todos los países es triste por ejemplo en algunos países en Malasia la doctora Faucia es una estrella ¿sabes? los vídeos y las fotos que hemos visto después y demás es que ahí estaba estaba lleno de medios de comunicación pero claro es un país enemigo de Israel Nargelia Samira parlamentaria también ¿no? pero los demás países es que es algo increíble y repito y no es por nosotras no es por nosotras es que es porque si eso pasa con nosotras ¿qué está ocurriendo con la gente de Gaza? es que la prensa bueno lo que sabemos ya hace muchos años que no hace falta que se le imponga una censura si a él auto imponen ¿no? entonces bueno el país es New York Times lo visionista pero es que se le hace el juego es 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 increíble y es es triste pero bueno afortunadamente medios digitales se ha movido muchísimo y esta campaña se ha movido mucho a nivel mundial ¿no? y Gaza que es lo importante y Palestina se ha salido un poco a la luz otra vez ¿no? y la situación de Gaza Sergio yo un poco quería preguntarte si también algo de relación en el cambio del trato ¿no? del ejército de Rally en el asalto que os han hecho y esas cosas si no tiene que ver también el cambio de imagen que quieren dar con el tema de la campaña que estamos con el tema del BDS ¿no? que tenéis ahí unas guías ¿no? que es la parte cultural ¿no? pero yo creo que eso le está haciendo bastante daño a nivel internacional y yo creo que con eso es mi sensación ¿no? que intentan dar un cambio de imagen de que bueno somos aunque os secuestremos pero sois ladies ¿no? sí entonces si esa es la que se tratan de darme y si la tenéis vosotras sí absolutamente ya te digo o sea nosotras estamos pasmadas pasmadas nos trajeron hummus bebidas yogures era un lavado de cara primero insisto los bombardeos del 2014 la opinión pública internacional con aquello que bombardeas en las escuelas de Naciones Unidas aquello de los misiles a los niños en la playa aquella destrucción de Gaza les ha quitado mucho el BDS el BDS por yo creo que casi todos aquí sabéis los boicots sanciones y desinversiones a Israel y se está haciendo mucho daño y de hecho se está persiguiendo a los activistas de BDS ¿no? se está amenazando incluso si Israel sabe que la batalla esa de la opinión pública a pesar de que el aparato sionista es muy potente y la la publicidad y demás son artistas pero les está haciendo daño es que hay cosas que o sea el atacar eso a una escuela en Naciones Unidas llena de refugiados o sea es que no hay quien lo quien lo justifique entonces sí estaban haciendo una campaña para ellos éramos una golosina claro un barquito lleno de ladies con una premio Nobel que es una mujer de 72 años encantadora con unos ojos azules verdosos chispitos con una sonrisa claro era muy feo era muy feo realmente por ellos sabemos cómo funciona esta gente por ellos hubieran lanzado un misil y se quedan tan anchos pero sí el el BDS les está haciendo muchísimo muchísimo daño afortunadamente porque yo además creo que es creo que es el boicot internacional a Israel que no se le permita o que se no se continúa haciendo inversiones en ese país y que se les imponga sanciones por las barbaridades por la como se salta la ley internacional los derechos humanos que se les imponga eso es lo que les puede hacer daño efectivamente y sí me parece que está claro que si no lo hacemos la sociedad civil no lo van a hacer porque los estados los gobiernos es clarísimo la política que están teniendo es como sí se le arropa se le da se le concede esa impunidad a Israel y el trabajo que están ellos saben la importancia que tiene esa imagen y por ejemplo un ejemplo que nos ha sucedido hemos visto hace muy poco que aquí un grupo de teatro está siendo financiado por en Cantabria por la embajada israelí es increíble es el por ejemplo con el tema del BDS uno de los que siempre nos cuesta más explicar o que la gente acepte es el BDS cultural porque es como porque la gente le cuesta entrar a ese o aceptar o sin embargo forma parte de la política de Israel para ellos es súper importante tanto el que actores o bueno artistas de todo el mundo vayan a Israel porque también es una manera en la que ellos tienen que fortalecer también su sociedad para la sociedad israelí sentir el rechazo desde fuera también es duro y entonces hay una parte que ellos necesitan fortalecer eso y por otra parte llevar fuera su cultura y establecer esa normalización o esa imagen de Israel como un país moderno como un país europeo es todo un trabajo sí pero yo creo que en el fondo yo lo que he vivido y creo que la mayoría que hemos viajado allí ellos nos desprecian profundamente o sea lo que es el sionismo es racista es racista y desprecian profundamente o sea y de hecho bastante la vida el aeropuerto va en Gurión y es que te tratan como pero a la gente que va a visitar el santo sepulcro el mal muerto y demás como si fuesen delincuentes y no te abofetean pues por no sé por qué es decir que en el fondo les da igual pero sí queda muy feo pero en el fondo yo creo que hay un gran desprecio desde luego a la población palestina y al resto de la humanidad bueno porque realmente Israel es un país muy pequeño y no se sostiene por sí misma esta economía las cifras que da Chomsky es decir bueno es que les cortan el grifo a Estados Unidos y eso desaparece la noche a la mañana y necesitan eso pero es porque necesitan que si no es un punto de hay que aprovechar yo creo que sí que el boicot siempre he sostenido que el boicot internacional que es lo que hizo caer a Sudáfrica a Sudáfrica racista de la apartheid junto junto a que en la sociedad israelí se abran fisuras porque es una sociedad esta vez más aprensionada yo creo que estas son las dos formas de que de que reaccionen y y que se comporten de de otra manera ¿no? pero sobre todo eso que se le exija desde fuera que cumpla los respete a los derechos en derechos humanos cumpla la ley internacional y que no puede cometer esas troperías sin ningún tipo de de castigo ni ni nada ¿no? así que a la vez bueno es que el otro día el 8 de marzo estuve con Yolanda que es la que vende Yolanda de mujeres de negro ajá que es la que la manda de Belén las cosas de artesanía las pulseras los bolsos y todo pero que este año no le han mandado nada y no sabe por qué no le han mandado nada porque se lo pregunté pues probablemente que no habrá habido dificultades y bueno y además lo hacen de maravilla esta pulsera tiene dos años no me la quito ni de ducha ni del baño y va a perder un poco el color pero ahí está o sea que lo que hacen lo hacen de maravilla y ya nos dijo que en Belén vivían precisamente de la artesanía de las mujeres entonces el que no hayan recibido nada no sé ella me extrañaba es que Belén o Ginebra alguien también en concreto en Belén es de las poblaciones palestinas que más está más machacada lo tiene la economía bueno hay sitios peores como es Hebron ¿no? pero Belén lo tiene muy machacada muy machacada la están empobreciendo igual no pueden tener ya para comer no si tiene en Cisjordania es diferente a pesar de que la ocupación está ha machacado la economía y es una vida complicadísima en Cisjordania no hay miseria yo no he visto miseria cosa que en Gaza sí la he visto sí la he visto pero evidentemente sesenta y tantos años de ocupación y diez años de bloqueo destroza cualquier economía ¿no? y lo que te sorprende es que todavía puedan continuar ¿no? pero sí y Belén en concreto es que Belén que es un sitio que vivían del turismo y demás llevan muchísimos años con el muro y el impedir a la gente que vaya los tiene muy machacados muy machacados pues comentar también que estamos haciendo la campaña ¿no? que es y que los ayuntamientos estamos presentando mociones de apoyo al BDS entonces actualmente lo hemos presentado en 15 ayuntamientos de los cuales cuatro ya lo han aprobado aquí lo es Camargo que cuando hacemos mañana un árbol que tenemos allí plantado el olígono otro es Reynosa otro es Cabezón y otro es que lo que es Valdezalicente ¿no Tony? sí que lo han aprobado y hay otros que lo han denegado por ejemplo Santander y Fernández por el Partido Popular y por Ciudadanos y demás por las demás fuerzas políticas sí que sí que lo aprobaron en ese sentido ¿no? entonces han ido denegando entonces aún nos quedan cuatro o cinco ayuntamientos que se ha presentado la moción y que esperemos que se apruebe pero para que veáis el nivel que llegue que llegue de Reynosa es que están denunciando a sus ayuntamientos donde se han presentado las mociones y se han aprobado y que están interfiriendo en el rollo municipal y la calle municipalista de los muchos ayuntamientos y denunciándoles por aprobar esa moción el nivel que está llegando de Israel el miedo que tiene a que pues eso con el BDS que cada vez le vaya generando mayores problemas a nivel internacional sí eso no es victimismo es decir es otra forma de propaganda yo creo pobrecito yo bueno en esto está más que yo creo que no está con victimismo sino que está mucho más agresivo con el BDS está muy asustado llevan dos años muy agresivos y amenazando amenazando realmente contraatacando pero fuerte y a Omar Bargutti jurídicamente eso no tiene recorrido es decir bueno no tiene recorrido en Francia en Francia han conseguido que hagan leyes que puede ser que te que te imputen por por antisionista por antisionista no antisemita no es que son dos cosas diferentes evidentemente evidentemente no lo digo porque por la dicotomía que se puede dar o el paralelismo vaya es decir si yo denuncio la campaña de boicot sanciones y desinversión ante un tribunal internacional y denuncio bien sea un municipio bien sea un país bien sea quien sea evidentemente tengo que acudir fuera yo no puedo denunciar en mi país pero puedes utilizar a otra gente que si lo hace hay una asociación yo creo que lo que está pasando no está siendo el Estado de Israel el que está haciendo eso hay una asociación española que son los que están haciendo esas denuncias y en Francia es es ilegal el hacer boicot si tú llamas al boicot contra Israel puedes ser imputado porque lo han declarado ilegal y es lo que se pretende lo están moviendo para que ocurra lo mismo en toda Europa hay una campaña muy importante tienen esa capacidad claro de encima ahora en la situación en la que estamos con los gobiernos con unas mayorías absolutas a la derecha y luego en este país donde el PSOE tampoco es especialmente en contra de Israel pues es fácil que aprueben ese tipo de estamos en unos procesos a todos los niveles no solamente con el tema es medialidad de Palestina sino con nuestras propias situaciones bueno de hecho hay mordaza un montón de cosas que nos están bueno es que hay es que hay nueve en Valencia ahora mismo hay nueve personas que llamaron al boicot contra un grupo de de danza o Mayumana Mayumana no Matisao no el Matisao bueno están imputadas nueve defensores de los derechos humanos pues llamar al boicot a Israel y les puede en Valencia y les puede caer cárcel a esa gente en el momento que estamos en este país que por un tweet te meten una condena hay nueve personas ahora mismo y puede pasar cualquier cosa en Gijón en Gijón siete el año pasado el verano de hecho cuando estábamos en la frotilla era el juicio muy importante por ponerse en la puerta de un teatro con una pancarta palestina esa gente ha estado así que podían ir a la cárcel en cualquier momento quiero decir que están muy muy beligerantes y además mira con lo que ha pasado en Gijón con el partido España-Israel que había una campaña de ahí de tarjeta roja han requisado las tarjetas rojas la gente que intentaba entrar al partido con una tarjeta roja y han estado perseguidos porque esa gente eran los que estaban imputados parte de esa gente son todos estos astroianos que además tienen casi todos 70 años o sea es que es una panda tremenda pues esta gente amenazas de todo han tenido cuidado o sea el tema arboico se está poniendo muy complicado eso nos da el toque de que sí que les está haciendo daño el problema es que tienen tanto poder que pueden llegar a cambiar las leyes a su favor no te entra la cabeza que porque hagas una campaña así te puedan claro y el Mossad trabaja en el aeropuerto de Barajas o sea el vuelo que va de Madrid a Tel Aviv es registrado los ciudadanos que van a hacer ese viaje son registrados en última estancia por el Mossad no por la Guardia Civil un amigo mío sindicalista que ha ido hace dos semanas ha sido interrogado por el Mossad en tu propio país en tu propio pueblo donde no tiene jurisdicción y se lo permite nuestro gobierno ¿a qué servicio secreto de otro país le permites que haga eso? ¿a qué? a ninguno y llevar armamento dentro de claro y además este amigo mío que está mucho en la cuestión palestina le decía al Guardia Civil pero bueno tú no vas a hacer nada tú no vas a hacer nada me están interrogando me están registrando tú no tienes nada que decir bling 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 con el ordenador no, yo no quiero decir que es que es una cesión una cesión al propio ciudadano porque que te hagan eso en Tel Aviv bueno en su país y te pueden tratar como si fuese la última cosa un gusanillo ¿no? pero vamos en tu propio país es muy fuerte y por ejemplo en Messina mi equipaje desapareció durante varias horas desapareció había por medio una periodista israelí en el hotel bueno fue un momento lo que pasa que yo como soy de Bilbao les amenazé que si en 10 minutos no aparecía mi equipaje llamaba a la policía pero me tuvieron ahí hora y media que había desaparecido del hotel mi equipaje o sea y eso claramente había sido había salido esta gente cuando estuvieron en Grecia a la flotilla uno pues gente de la flotilla se encontró dos granadas de mano al abrir su cama yo sí que es que hubo sabotaje de hecho cuando los barcos estaban en los puertos esta vez y las veces anteriores se hacía guardia por la noche porque podía pasar cualquier cosa ¿no? es que trabaja se quitaron una hélice a un barco sí nosotros estando dentro del agua claro claro eso es a veces había buzos estando ahí en el puerto en Messina pues estábamos conectando justo un domingo salimos un lunes o un martes estábamos conectando con Sevilla que había una manifestación precisamente por la gente de Gijón y por los presos y estábamos ahí unas cuantas y digo uy si tenemos un dron aquí arriba y tal es que es gente una pregunta ¿ha tenido alguna repercusión la resolución como de las Naciones Unidas? ¿el informe de ahora? sí sí la repercusión es que quien ha firmado el informe ha tenido que dimitir ha dimitido ella le quedaban dos meses para jubilarse ha tenido que dimitir pero ha habido muchos países que han firmado es que ese informe se hace un informe como hay muchísimos informes de Naciones Unidas de relatores y demás porque hay o el informe Goldstone y demás pero si ese informe no es ratificado por la por Naciones Unidas queda en un informe que se queda en un cajón hay muchísimos hay muchísimos informes o sea el problema es que no se ha dado no se ha permitido que se dé el paso de que se ratifique ese informe pero yo creo que es importante yo personalmente me ha parecido fantástico perdona el tema de la dimisión ella ha dimitido porque está trabajando en Naciones Unidas había una carta por ahí suya de dimisión fantástica que ella está trabajando en defensa de los derechos humanos y que han hecho este informe defendiendo eso y diciendo constatando que hay un apartheid contra la población palestina y sus jefes no la han apoyado Naciones Unidas que le encarga un informe cuando no lo quiera hacer visible es que hay mucho miedo oscénico claro me imagino que ese acto de dimisión de ella es para hacer más visible esa problemática claro igual se queda en el cajón sin más y si esta mujer no hace esto pues tampoco va a tener mucho más recorrido pero bueno pero el caso es que hay informes muy potentes de Naciones Unidas hay un libro no sé si lo conocéis Apartheid contra el pueblo palestino de Oriente y Mediterráneo es un estudio que hizo la gente de la Universidad de Cataluña ¿cómo se llama este hombre? David Bondía que está mucho en el tema palestino y Luciana Cocconi ellos son profesores de universidad son abogados y un estudio de toda la legislación israelí y de todas las resoluciones de Naciones Unidas y todos los informes de relatores de Naciones Unidas hay informes por ahí muy potentes y un estudio llegando a la conclusión de que hay un se aplica un sistema de apartheid contra el pueblo israelí ¿no? este estudio es de hace bastantes años ¿no? incluso contra los ciudadanos de árabes con DNI o lo que tengan allí hay discriminación sí hay discriminación sí pero informes de Naciones Unidas hay muy potentes de los puestos de los checkpoints del muro el muro es ilegal ya el muro lo tienen que desmantelar ya desde hace 10 años se ha declarado ilegal ese muro ¿no? pero Israel hace lo que lo que quiere de todas maneras los informes están todos vetados por Estados Unidos mientras haya veto de pues de Estados Unidos en concreto y otros países también también pero vamos en Estados Unidos está pero Europa también le hace la porque si Europa tuviera habría más contrapeso igual contra Estados Unidos pero no probablemente si hoy se votaría en la ONU el tema de de darles un territorio a los europeos de procedencia judía hoy no saldría si fuera hoy en la asamblea ah claro no en el 48 no en el 48 porque incluso barajaron otros sitios no no Israel ya bueno no sé si si no tenéis más preguntas recordaros lo de mañana que si que nos gustaría contar también con vuestras presencias en el parque del Ría del Carmen en Murielas y Murielas en Murielas bueno aquí tengo unas hojas si queréis más información pues os la enviamos por todo el electrónico así cosas que hacemos en Interpolos y el Comité de Solidar pues os informamos también tenemos ahí unos libros bueno bueno